No puede ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero El amor es dolor cuando es sincero vergüenza no es llorar vergüenza no es llorar porque te quiero toda mujer bonita será traidora porque al hombre valiente lo hace cobarde por su traición el alma quise arrancarle pero al tenerla cerca volví a besarte porque tan bien bonita porque tan bien bonita era mi madre no es llorar por su traición no es llorar por su traición por su traición por su traición por su traición